Gracias mamá de todo corazón. Sí, eres tú. No me lo digas. De entre todas tus fotos han tenido que elegir justo esta. Pues a mí me parece que estás guapísima. Me han dicho que eres la madre más singular del País Vasco. Y que entre tus peculiaridades como madre destacas... Por hacerme tacocinitas. Por tus paellas del domingo. Por tus tostadas con aceite. Porque cualquier día haces las maletas y que te busquen. A ver qué hacen sin ti. Porque las virtudes de un hijo son heredadas de ti. Pero claro, todos los defectos son del otro. Sí, así eres tú. Y por ser como eres. Por ser la mejor madre del mundo. Quiero decirte de parte de... Gracias mamá.